¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? ¡Ay, paramba! Aquí tenemos un problema técnico, pero bueno, bueno, que no panda el cúnico, ¿verdad? ¿Cómo están mis corazones? Bienvenidas a este su programa Mujer de Fe. Gracias por decir presente una vez más y estar aquí mis corazones. Y ahí tenemos un súper tema. El mundo está cambiando, está languideciendo tremendamente y el enemigo está haciendo su misión, destruir a tu hija, a tu mujercita, a mi hija. Dios me ha bendecido con una mujercita y cuatro varones. Y el enemigo quiere destruirla, como quiere destruirte a tus hijas, ¿de acuerdo? Así es que te pido, mi corazón, que por favor compartas este programa. Te hemos preparado con tanto cariño y dedicación para ti, porque tenemos que sacar y descubrir la herramienta que el enemigo está utilizando para destruir a nuestras hijas, a nuestras mujercitas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué te parece si empezamos con una pequeña oración? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día de vida que nos has prestado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir el material que hoy se nos va a presentar como cual semilla en tierra fértil. Ayúdanos, Señor, a internalizarlo, a creerlo, a comprenderlo y, en su momento adecuado, a compartirlo y aplicarlo. Para mí, Señor, como presentadora, te pido que me des la elocuencia, que me des la valentía, la sabiduría y la prudencia, Señor, para poder transmitir todo este conocimiento que has puesto en mi mente y mi corazón. Todo esto, mi Señor, para tu mayor honra y gloria, para que las vendas de nuestros ojos, los nudos de nuestra maternidad, la ignorancia, Señor, se termine y así tu santo nombre pueda triunfar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, mis corazones, pues muchas gracias. Saludo con mucho cariño a Janet Eugenia Castillo. Dice, excelente tema, el Espíritu Santo nos ilumine. Sí, mi corazón, necesitamos presencia del Espíritu Santo. Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. Ya Sandoval, gracias. También tenemos por aquí un varón. Gracias, hermano Mario Arellano. Gracias por estar aquí diciendo presente y les pido que por favor compartamos el video. Háganos la caridad de compartir el video para salir, para salir allá. Que no nos tengan aquí atados en la plataforma y no nos den difusión. Queremos salir y lo tenemos que hacer, lo podemos hacer solamente si ustedes nos comparten, mis corazones. Así es que, a compartir el programa de hoy. Conociendo el arma con la que el enemigo pretende destruir a tu hija. Vamos a ver. ¿Por qué no dije hijos? ¿Verdad? Porque pues el enemigo, este, pues quiere y lo hace. Quiere llevarse, ¿verdad? A toda la juventud, a la niñez. Dice, un programa para saber cómo educar a adolescentes y niños pequeños. Aconsejar a los jóvenes, por favor. Claro que sí, mi corazón. Le prometo que ese programa ya viene. ¿De acuerdo? Hoy miré imperativo, muy importante, tener este tema. Y conocer las herramientas que el enemigo, ¿verdad? Del mundo está utilizando para destruir a nuestras hijas. ¿Por qué solamente me voy a concentrar ahora en las mujercitas? Porque la mujer, mi corazón, la mujer es el único ser en esta creación, en esta existencia, que puede ser copartícipe de Dios en la vida, procreando vida. Y eso es algo que es maravilloso. Y una mujer es esencial, esencial para que el plan de Dios de expansión, de crecimiento, de reproducción se lleve a cabo. Si la mujer se extingue, y no literal, no estoy hablando literalmente de que, o sea, las mujeres nos borremos de la faz de la tierra. Pero si la mujer, nuestro rol, nuestra feminidad se extingue, la humanidad está en peligro. La humanidad estaría en peligro. La mujer somos la matriz donde se crea la vida humana. Pero la mujer también somos la matriz de un hogar, donde se crean los valores, donde se crea el amor, donde se fomentan las cosas buenas que deben y pueden salir al mundo, mi corazón. La mujer tenemos un plan esencial, inigualable en el plan de la salvación de Dios, nuestro Señor. Estoy muy consternada con tantas leyes que están pasando y saliendo en nuestro México lindo. En Estados Unidos, pues, ¿desde cuándo, verdad? Están estas leyes tan catastróficas, apoyando el aborto, deformando y atentando contra la vida, ¿de acuerdo? Y estoy muy consternada por todo lo que está pasando. Yo le pedí a Dios y yo estaba analizando por qué se está filtrando todo esto. ¿Cómo es posible que estemos llegando a este punto de degeneración de nuestros valores, de generación de nuestra fe, de generación de la familia? Y la respuesta que encontré en el interior y en todo esto que está pasando, ¿verdad? Es que se está atentando contra nuestras hijas. Se está atentando contra la feminidad. Y te voy a explicar cómo lo están haciendo. Primero que nada, están deformando las grandes mentes maquiavélicas, los grandes sistemas corruptos. Están deformando lo que es la feminidad, mi corazón. Están dándole o sacándola, llevándola a un extremo enfermizo o tratando de deformarla completamente. ¿Qué es la feminidad? La feminidad, mi corazón, es ese toque que Dios nos dio, único y maravilloso. De ser mujeres, de ser elegantes, bonitas, serviciales. Y muchas veces te voy a decir algo que te va a muchas, va a incomodar. La feminidad, bien llevada, también es un grado de sumisión, pero inteligente sumisión. ¿De acuerdo? Y ahorita voy a elaborar un poco más en eso. La feminidad es amar lo que eres. La feminidad es estar orgullosa de la creación de Dios que eres. Las formas como se están atentando contra la feminidad hoy en día es llevarte al extremo, llevar a nuestras hijas al extremo llamado feminismo. El feminismo, el estandarte del feminismo es que igualdad, tenemos que ser igual a los hombres en muchos sentidos. Yo les compartí este fin de semana en un congreso familiar. Me disculpé primero con los varones, ¿verdad? Porque lo iban a tomar como una ofensa, pero perdóneme, pero ¿por qué querer ser igual a un ser humano? Que en muchos sentidos, no se me va a confundir, ¿de acuerdo? Pero en algunos sentidos es inferior en capacidades a la mujer. Pero ahí está lo maquiavélico de este plan, despojar a la mujer de una grandeza que se le fue dada, haciéndole creer que tiene que luchar por algo que es superior, cuando realmente no necesariamente es así. Cada uno tenemos nuestros roles, cada uno tenemos capacidades, habilidades, pero voy a tomar lo que a mí me concierne, ¿verdad? Capacidades emocionales, cognitivas, habilidades. Y te tengo que decir, no se me ofenda el caballero que anda por ahí, ¿verdad? Pero las mujeres somos superiormente más sensibles que los varones. Y es por diseño divino. Y es porque así Dios nos creó para hacernos la matriz de la vida, para hacernos la matriz del amor, para hacernos la matriz de la unidad en las familias, para hacernos las protectoras. Tenemos que ser más sensibles, sensibles a las emociones de nuestros hijos, sensible a lo que percibimos en el ambiente, sensible a los probables atentados, peligros que llegan a nuestra familia. Entonces, Dios nos hizo hermosamente más superiores en sensibilidad que a los hombres. Entonces, ¿por qué querer igualarnos a una persona, a un género que desde esa perspectiva, pues tiene varias cosas que están deficientes, que quedan cortas a nosotras las mujeres? Pero fíjate la trampa. Ahí van llevando a nuestras hijas. Y tal vez muchas de nosotras hemos caído en ese error. No es que sí, la igualdad de género, y es que la igualdad, y tenemos que ser iguales. Y ya basta de que nos pisoteen, y ya basta. Mira, no estoy yo defendiendo, Dios libre, defender el machismo, ¿de acuerdo? Porque el machismo también ha hecho mucho daño a nuestra cultura. Pero han satanizado el machismo. Lo han llevado a un extremo, lo han manipulado, para que las mujeres nos levantemos en huelga, nos levantemos en armas, y pretendamos no solamente destruir al machismo, sino al varón, a la masculinidad. Y como lo hacen, vuelvo y repito, llevándonos a través de arrastrarnos a ese concepto terrible de despojarnos de nuestra identidad, de quién somos. Feminismo, el feminismo, tienes que ser igual que el hombre, tienes que tener los mismos derechos. Tu cuerpo, tu cuerpo, dice la frase en inglés, your body, your choice, ¿verdad? Tu cuerpo, tu elección, tú eliges. Cuando nos arrastran al feminismo, cuando nuestras hijas las arrastran al feminismo, las despojan de su grandeza, mi corazón. Las meten en un embudo que las van llevando en una constante búsqueda de igualdad, y en esa búsqueda de igualdad van denigrando su dignidad, su integridad, van perdiendo valores, van dejando de, incluso de saber, de tener una identidad. Porque quien anda en búsqueda muchas veces puede perderse. O sea, se meten en tantas ideologías, se meten en tantos movimientos, se meten en huelgas, en marchas, que van perdiendo, se van dejando de conectar con quién soy yo. Soy una mujer, soy perfecta. No tengo que igualarme a un hombre para ser valiosa. Pero el movimiento feminista se basa, tiene su éxito, en mujercitas que vienen fracturadas. Porque una mujercita, porque cuando hacemos un buen trabajo criando a una mujercita en un hogar seguro, con una figura paterna sana, con una madre equilibrada, esa jovencita no es tan fácil de dejarse arrastrar por ideologías, por tendencias, por movimientos. Pero estos movimientos, voy a hablar del feminismo, ¿verdad? Busca secuela en colegios, en ambientes, en lugares donde hay personitas fracturadas, donde hay niñas, adolescentes que han sido abusadas, que vienen de un hogar lleno de estrés, lleno de ansiedad por los pleitos familiares, por el machismo de papá, por la irregulación emocional de una mamá. Y todo esto la lleva a decir, el mundo que yo conocí no me gusta, me dolió, me lastimó. Por lo tanto, necesitamos, hagamos otra realidad, vamos a crear otra sociedad. Pero es porque son niñas lastimadas, son niñas vulnerables, que la necesidad de lidiar con su dolor pretenden crear una nueva realidad, ¿de acuerdo? Pero entonces, parte de empezar a defender a nuestras hijas es criarlas en un hogar estable, en un hogar donde haya respeto, donde haya amor. Ahora, yo entiendo mi corazón, no habemos el hogar perfecto, pero podemos trabajar, podemos orar, podemos equiparnos, para al menos no hacerlo tan dañino, lidiar con nuestros propios monstruos, con nuestras propias heridas, con nuestros propios traumas, para no vomitar sobre nuestros hijos, nuestras heridas, nuestras deficiencias, nuestros malos carácteres, ¿de acuerdo? Entonces, el feminismo arrastra a niñas que ya son de por sí vulnerables, las deforma y las convierte en soldaditas de un ejército que pretende deformar al mundo. Ahí veo a las jóvenes, ¿verdad? Haciendo marchas, denigrando su cuerpo, incluso denigrando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ¿verdad? Creando imágenes ridiculizando al cuerpo humano, humillando al varón, ridiculizando y satanizando el embarazo, en la maternidad, porque han sido adoctrinadas, adoctrinadas a creer que el ser mujer duele, el ser mujer es malo, el ser mujer y vivir. Mi feminidad es inferior y se convierten en soldaditas que van a ir por el mundo denigrando la hermosa creación de Dios que somos las mujeres. Pero también está habiendo otra ola más sutil que se viste en un excesivo feminismo, pero que igual es muy destructiva, destruye la imagen de la mujer. Y el otro extremo es esa extrema vanidad, extrema necesidad de un mal llevado feminismo, donde creemos muchas mujeres que han caído, hemos caído en el error de creer que nuestros cuerpos tienen que ser perfectos. Pero yo te pregunto, ¿perfectos basados en qué parámetros? ¿Basados en cuáles estándares? Porque mira, por ejemplo, si tú vas a la cultura, a una cultura afroamericana, ¿verdad? Si tú vas a unos países, a algunas naciones en África, allá, una mujer bendecidita, o sea, con sus libritas, con su grasita, con sus estrellitas, ¿verdad? Así, sabrosa, es una mujer muy sexy. Es una mujer que, podríamos decir, se la pelean los varones. Porque para ellos, el que el cuerpo tenga grasa, el que el cuerpo esté así bendecidito, es un sinónimo de abundancia, de que ahí no hay hambre, ¿verdad? Que es una mujer sana, que es una mujer fuerte. Imagínate, o sea, pero sin embargo, te vienes acá a América, ¿verdad? Y la interpretación de la belleza se ha deformado. 90, 60, 90. Y ahora, ahora es, viene otra tendencia. Mujer cintura chica, cadera ancha, pompis muy abultadas, pechos muy abultados. Eso es una perfecta femenina. Eso es algo hermoso. O sea, opérate, transfórmate. Mira, mi corazón, no te sientas ofendida ni confrontada con cosas que estoy diciendo. No soy yo quien, para decirte, si te operaste, te condenarás. Si estás pensando en operarte. Mira, te digo aquí una cosa. A mí me han sugerido mucho, muchas veces, por razones médicas, hacerme una abdominoplastía. Una abdominoplastía es donde te hacen la reconstrucción de los músculos de tu abdomen y como consecuencia queda tu cintura más chica, ¿de acuerdo? Te quitan el exceso de piel. En mi caso, me la han sugerido, mira, se me cayó esto. En mi caso, me la han sugerido varias veces porque yo tuve cuatro embarazos y uno de ellos fue de gemelos. Entonces, mis músculos del abdomen están totalmente rotos al punto que, pues, se me está abultando mi vientre porque las paredes de mi vientre no están teniendo la capacidad de detener y poner en un lugar de contención mis órganos, ¿ok? Y eso puede llegar a un punto en que médicamente puede ser peligroso. ¿Por qué te platico esto? Porque yo ahorita no he decidido hacer eso y no sé si lo voy a hacer porque es una operación muy invasiva. No creo, yo desde mi ignorancia no creo que sea necesaria, ¿ok? Porque yo digo, si Dios me equipó, si Dios, hombre, caramba, conozco mujeres que han tenido 24 hijos, ¿verdad? Pero yo reflexionaba y yo decía, ¿por qué mi doctora me propuso eso? Porque es una tendencia. Porque ella asume que toda mujer quiere estar perfecta. Porque ella interpreta lo que es la perfección como algo donde no tiene que haber estrías, donde algo que tiene que estar siempre plano, pequeño y contenido, que es la cintura. Bueno, tenemos una, nos están llevando también a una equivocación de interpretar lo que es la belleza de la mujer. Y eso también de cierta manera es denigrar la creación de Dios. Porque mira, qué bonito, o sea, es hermosa la belleza. Yo, a mí me encanta ver a mujeres guapas. Me encanta, yo no soy de esa línea de religiosidad donde a fuerzas para ser santa tú tienes que andar sin peinarte, sin bañarte y en pijama. O sea, yo creo que Dios nos hizo bellas. Yo creo que en la feminidad está el triunfo de Dios. Yo creo que Dios cuando ve a sus princesas perfumadas, guapas, limpias, dignas, dice, ahí va mi hija. Ahí va mi hija, mi creación divina, hermosa. Entonces, yo no estoy peleada con lo bonito, con la belleza, pero yo analizaba cómo nos están llevando a un extremo, a un extremo, donde de manera sutil y aparentemente hasta justificada, nos están deformando nuestro valor. Y todo esto se está filtrando en nuestras hijas a través de las redes sociales. Mire, lo estamos haciendo, diría mi abuelita, las viejas cuarentonas, sesentonas, ¿verdad? Con todo y más nuestras hijas. O sea, cada vez son más vulnerables. Y yo conozco a personas jovencitas que, o sea, están perfectas, están hermosas. Y sin embargo, ya o se sometieron o ya están en línea de espera. Porque déjeme decirle, hay líneas de espera, ¿ok? Para someterse, no, ya voy a dejar esto por la paz, para someterse a una cirugía embellecedora, una cirugía plástica, ¿de acuerdo? Pero me duele porque yo digo, es perfecta, está hermosa, está chula esa criatura, ¿por qué va a hacer eso? Por esos vacíos que se ha creado de no soy perfecta, necesito ser perfecta. Pero yo la quiero llevar más profundo. ¿Por qué necesitamos ser perfectos? ¿Por qué está teniendo tanto éxito el diablo, los sistemas, en querer que deseemos ser perfectos? Porque cuando nos sentimos o queremos ser perfectos, dentro de aquello, la raíz es queremos ser aceptados, queremos ser amados, queremos ser vistos, queremos ser valorados. Pero eso es una gran trampa, el enemigo, porque es que ya somos aceptados, ya somos amados, ya somos vistos, ya somos valiosos para nada más y nada menos que el Hacedor del Universo, el Dios Todopoderoso, el único que debería importarnos. Pero nos vamos creando, nos van poniendo, creando esta necesidad de aceptación, de amor, de ser vistas, de valorarnos. Y muchas de las veces nuestras niñas están cayendo más en este error a través de las redes sociales, donde se promueven los grandes grupos sociales, donde se promueve estar siempre en felicidad, compartiendo, conviviendo. Entonces, una niña que no tiene un círculo grande de amistades, siente que le falta algo, siente que no es aceptada, que no es amada, que no es valorada. Y se le creó, se le condicionó a creer que tiene una necesidad que realmente no existe, no existe esa necesidad, pero se la crearon, haciéndola, poniéndole una falsa realidad de alguien más, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, por hambre de aceptación, por hambre de cariño, deformamos la creación de Dios o vamos en una constante búsqueda de la perfección, Entonces, hemos caído en las trampas del enemigo que nos está deformando. Y si a nosotros nos deforma, entonces, la creación de Dios, los valores, la sociedad, la familia está en riesgo, ¿de acuerdo? Mira, otra de las herramientas que el enemigo ha utilizado para atacar a tu hija y destrozarla es satanizando la maternidad. Fíjate bien, aquí por favor ponga oreja, dice el padre Marcos Galvis, ¿verdad? De sanatizar, satanizando y deformando la maternidad. Hoy a nuestras hijas las están condicionando a creer que la maternidad es mala, que la maternidad duele, que la maternidad es incómoda, porque duele, te deforma el cuerpo, la maternidad viene e interrumpe tus planes de estudio, de trabajo, de desarrollo y crecimiento. La maternidad es incómoda, es sacrificada. Y entonces se les inyecta todo eso a nuestras hijas y nuestras hijas empiezan a rechazar la maternidad. ¿Por qué hay tanto aborto? Y mira, las leyes tenemos que seguir luchando, luchando para abolir esas leyes, para pelearlas, para contrarrestarlas. Pero yo creo en un plan de acción más profundo y más efectivo. Cuando empecemos a formar grandes mujeres en nuestros hogares y no habrá mujeres que aborten, corazón, no habrá. A esas mujeres, sí, las manipulan a las personas que se suben en la plancha para abortar. No les dan la información correcta, las manipulan. Pero rara vez, mi corazón, a alguien la amarran. Puede suceder. Pero rara vez a alguien la amarran de pies y manos y la suben para abortar. Es una mujer. Puedes pensar, ellas entran por sus piecitos, se quitan la ropa, se suben, abren sus piernas. Entonces, claro, luchemos por leyes más que defiendan la vida. Pero, ¿qué está pasando con esas mujeres que están siendo capaces de callar uno de los instintos más poderosos, que es el instinto de la maternidad? ¿Qué está pasando con esas mujeres que están decidiendo matar? Porque, en mi corazón, llamémosle al pan, pan y al vino mío. Y, por favor, compártanos, porque casi estoy segura que es cuestión de minutos que nos quiera bloquear Facebook, porque estamos diciendo palabras que los algoritmos detectan, como aborto, Dios, amor y todo eso. Facebook no le gusta, ¿ok? Y casi siempre nos bloquean cuando usamos la palabra aborto, porque dicen, oh, ya es un cristiano, católico, fanático. Bloquéalo, ¿verdad? Pero, fíjate, o sea, son mujercitas que se les ha condicionado a callar aún el instinto, a someter el instinto más fuerte llamado maternidad. Mi corazón, voy a hacer un ejemplo o una comparación muy cruda. Pero, a una perra, mi corazón, a una gata, a una vaca, trátale de quitar a su criatura y vas a conocer lo peor de ese animal. ¿Cómo es entonces que nosotras, siendo seres racionales, vamos a una plancha a matar a nuestros hijos? Eso solamente puede pasar porque pasó una deformación, una aberración en la conciencia, en el proceso de entendimiento de lo que es la maternidad, en el amor hacia la vida. Pasó todo eso en la mente de esa mujercita. Ahora, déjame decirte, a una persona que aborta, rara vez llega ahí solamente como de la nada. Esa personita llega a esa decisión porque ella trae una formación de no amar a la vida, de temerle a la vida, de rechazar la vida. Y entonces, por eso, el aborto se le vuelve una opción, porque igual ya está en su radar que la vida no es tan importante. ¿De acuerdo? Te voy a platicar. Y por favor, confírmeme las personas, especialmente de acá de Estados Unidos, quien hayan en sus distritos escolares, hayan visto este ejercicio educativo. Mira, en mi distrito escolar, hace años, muchos años ya, se implementó un programa de educación y prevención. ¿Ok? Y fíjate cómo se vestía y se sigue vistiendo de algo muy bonito. Le dan un muñeco a las niñas. Cada vez están empezando más jóvenes. Antes era a las jóvenes que estaban en high school, en preparatoria. O sea, hoy ya hay programas que se los dan desde la MIROSCU, o sea, desde el último año para ustedes en México de primaria y secundaria. ¿De acuerdo? Y es un programa donde les dan un muñeco. Pero ese muñeco tiene mucha tecnología, porque ese muñeco está programado y alguien allá en un centro de control puede activar ciertas cosas en el muñeco. Y ese muñeco se los dan y los tienen que tener a veces por dos semanas, por tres semanas o hasta un mes. Pues ese muñeco simula a un bebé y lo traen en su portabebé. Es una clase, se llama clase de health, creo, salud. ¿Ok? Y lo traen y les prenden el muñeco a medianoche para que llore, para ir luego. Es literal, o sea, ellas tienen que andar con el bebé, que si quiere comida, que si quiere repetir, que si trae cólico. O sea, hace cuenta que recrearon casi casi a un ser humano en ese muñeco. Y tú dices, he encontrado personas que digan, ay mira, pero qué buena idea, así para que no se metan en lo que ni saben, así para que sepan lo que cuesta un hijo. Y yo digo, tremenda ignorancia y tremendamente brillante y maquiavélica quien diseñó ese programa. Si tiene la oportunidad, mi corazón, niéguese, niéguese, usted tiene el derecho. Pero la cosa es que a veces usted ni sabe qué clases toman sus hijos hasta que ya llegan con ese muñeco en la casa, ¿verdad? Pero niéguese, porque es un programa para condicionar a nuestras hijas a rechazar, temer y temer la maternidad. O sea, que un bebé llora y esa niña dice, se le queda en el cerebro, porque es un condicionamiento cerebral. O sea, a esa niña se le va a hacer un emocional hacia la maternidad. Un yo no quiero eso. Ay, no. O sea, el cuerpo, imagínese, una criatura de 13 años, de 14 años, a medianoche le prenden de por ahí al mono y a chigui, chigui, chigui. Y la niña, y conozco casos donde hasta la mamá se tiene que levantar a ayudarle porque, o sea, aquellos monos de veras que son hasta maquiavélicos, ¿ok? No se callan hasta que la niña ande 30 minutos meciéndolo, cosas así. Programan a aquella mujercita a detestar, temer la maternidad. Pero yo he creado programas en diferentes parroquias donde hablamos y trato de contrarrestar eso, ¿ok? Obviamente no puedo ir al sistema educacional, ¿verdad? Nunca me lo permitirían. Pero donde me abren las puertas hay bueno. Y les explico a las jovencitas que la maternidad no es eso. No es esa experiencia con ese mono que tuviste. Porque sí, un bebé llora, pero a diferencia de la joven de 14 años que agarró ese mono, no se habían despertado las habilidades, las cualidades, los dotes necesarios que vienen con la maternidad. Así sea una niña, mire, yo tuve a mi primer hijo a los 16 años. O sea, y pueden decir era una niña, sí lo era. Pero hoy yo también sé que Dios nos equipa, nos equipa con las... Una vez que procreamos vida, una vez que está aquí la semilla y que llega al existir, Dios no nos deja solas. Y es lo que yo quiero que las niñas entiendan. O sea, no es que ve y embarázate, pero no le temas a la vida tampoco. No lo busques irresponsablemente, no seas irresponsable. Pero paremos de decir, ándale por mensa, cuando vemos a una niña embarazada, una jovencita. Ándale por taruga, por abrir las piernas, para frases tan groseras que le he escuchado. A madres católicas, a mujeres de fe, ándale por andar durmiendo sin calzones. O sea, hay veces que de verdad somos tan irresponsables, tan ignorantes. Cuando hablamos, y más cuando hablamos frente a nuestras hijas, que todo eso ellas van formando una imagen, una interpretación de lo que es la maternidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese programa, díganme a alguien aquí. ¿Sí saben de qué es el programa que les estoy hablando? ¿Dónde les dan ese mono y todo? ¿O solamente es aquí en Colorado? ¿Sí están controlando las mentes desde la adolescencia y buscan el rechazo al matrimonio y a una familia? Así es, mi aurorita hermosa. Así es, usted ya me captó de lo que estoy hablando. Gracias. Exacto. Están condicionando. Condicionar es entrenar. ¿De acuerdo? Están condicionando a nuestras jóvenes a no amar la maternidad. A no amar. Mire, vuelvo a lo de las jovencitas. Yo no, a veces soy malentendida y a veces dicen, no, pero pues esta yo creo quiere que todas las mocosas salgan embarazadas. No, mi corazón no me malentienda. Pero cuando yo veo una jovencita con su pancita, mire, hasta quiero y lo he hecho. Voy, le doy un beso, la felicito, porque ¿sabe qué? Esa niña, esa jovencita ya recibió muchas vergüenzas. Ya recibió mucho estúpida, ¿qué hiciste? Eres tonta, ya te fregaste la vida, ya te jodiste la vida, pero yo no te voy a ayudar, pero a ver cómo le vas a hacer. Esa jovencita ya pasó por mucho miedo. Esa jovencita ya tiene que vivir con una sociedad que la condene. Nosotras como mujeres de fe no les hagamos las cosas más difíciles. Si tu corazón te está tocando el reto de que tu hija te salió embarazada, de que conoces una jovencita que salió embarazada, te invito, mi corazón, a ser de la gente que haga la diferencia. Una vida no es una vergüenza. Una vida no es una maldición. Un baby para nada tiene que venir a joderte la vida, viene a complementártela. Te digo, en mí, a mis 16 años, fue mi hijo el que me salvó de una espiral de autodestrucción. Fue ese instinto y ese amor materno que me hizo levantarme, seguir mis estudios, estudiar hasta las horas de la madrugada, aguantar las malpasadas, venirme a un país extraño, aprender un nuevo idioma. O sea, un hijo no tiene por qué ser lo que te derrumba. Un hijo puede ser perfectamente el motor que te impulse a cumplir el propósito que Dios tiene contigo y en tu vida. Pero vuelvo a lo de las jovencitas. Si te está tocando el reto de que tu hija te salió embarazada, mira mi corazón, tienes dos opciones. Ahí en tu hija, mira a la mujer adúltera, ¿verdad? Esa que le trajeron a Jesús de las greñas. Y a veces no profundizamos en la palabra, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho hacerlo. Y yo me imagino en aquella escena. Si la estuvieron espiando los fariseos, si estuvieron esperando el momento adecuado, obviamente no le dijeron, mujer adúltera, por favor te puedes vestir porque te llevaremos a un juicio. Obviamente no. La llevaron arrastrando desnuda, avergonzándola, evidenciándola a mi corazón. Y de cierta manera eso pasa con las jovencitas que salen embarazadas. Son juzgadas, son arrastradas, te la traen la sociedad o tus propios prejuicios, tus propios, tal vez hasta decepciones, lo que esperabas de ella. Y te la traen aquí así. Mira, para que traigan a tu hija, la destrocen, la malentiendan, la critiquen, la humillen, va a tener a todo el mundo, incluso hasta tu propia familia. Pero para que sean ese Jesús que se ponga, la defienda y no permita que la pedren y todavía la levanten dignidad, estoy casi segura a mi corazón que solo tú como mamá. Porque a veces ni los padres, ni los papás, porque ellos es lo que te digo, tienen capacidades diferentes, tienen hasta ministerio en la familia diferente. El tuyo es el amar. Entonces, si tú no amas, si tú no defiendes, vas a dejar a tu criatura, a tu hija. Ahora que cometió un error, bueno, pues dependería. Interpretemos, la vida es un error, pero fue irresponsable. Mira, no nos metamos ahí en teología que si cada... hasta la hoja de cada árbol, ¿verdad? Es plan de Dios, entonces Dios permitió que se embarazara. Yo lo único que te digo aquí, que si un ser humano llega a la existencia, es porque es propósito de Dios. Entonces, eso es parte de educar a nuestras hijas, de amarlas. Cuando veamos a una niña embarazada, acércate. Dile, qué bonita te ves, mi amor. Gracias por haberte abierto a la vida. Que Dios te bendiga. Vas a ser una excelente mamá. Qué bueno, mi corazón, que no abortaste. Porque ahorita yo sé, dile, yo sé que era tu opción. Yo sé que tenías una opción y no lo hiciste. Díselo, mi corazón, seamos madres. Madres, yo siempre les he dicho a los miembros de mi comunidad, a nuestro círculo de amigos, es que tenemos que tejer una red de padres, una red de madres, donde no es que es mi hijo, no se metan con él. O miré al hijo de Asutano haciendo algo, no le digo porque pues no es mi hijo. No, madres aquí y en China y para siempre. O sea, yo tengo que ser madre de esos amigos de mis hijos. Y si los veo haciendo algo que no está bien, con mucho amor, corregirlos. Pero estamos en un mundo individualista donde no te metas en lo que no te importa. Pero es que tenemos que revivir a esa parte hermosa de nuestra cultura, donde sí nos metíamos, ¿verdad? O sea, uy, yo que me viera mi vecina andar allá de voladilla, o sea, me iba a decir, hey, Lisa, ¿qué andas haciendo? Ya es hora de la noche, cámínale a tu casa. Y todo eso creaba una red de protección, una red de ayuda, de apoyo entre madres de familia. Y también podemos crear una red de amor con nuestros hijos. Pero volviendo a lo de la vida, ¿verdad? Que tus hijas te escuchen. Que un embarazo no es algo feo, no es algo malo, ¿de acuerdo? Tú misma educa a tus hijas a través de tu propia maternidad. No te quejes de la maternidad. Muchas veces nosotras somos las culpables de, ay, no, pero ¿quién me lo manda haber tenido tantos chiquillos? Ay, pero diables mocosos, yo no sé ni para qué los tuve. O, ay, no, ser madre no es nada fácil. ¿Cómo sufrimos las madres y las mujeres? Todo eso en ese victimismo sabe rico, pero de manera inconsciente estamos siendo instrumentos del diablo para condicionar a nuestras hijas que la maternidad duele, evítala, no es buena, es incómoda, ¿de acuerdo? Mis corazones. A ver, dígame si me estoy dando a entender, porque aquí estoy muy dispersa, porque hay mucho, mucho en mi corazón que quiero transmitirles, pero sé que eso a veces también me puede hacer inefectiva. Pero platíqueme, ¿me estoy dando a entender? No le digo me está entendiendo porque eso sería ponerle responsabilidad a usted o hacer sentir que si usted está limitadita. No, me estoy dando a explicar, platíqueme. Aquí en Texas, en las escuelas públicas, sí tienen ese programa con las adolescentes y el muñeco, sí. Es algo que se está yendo rápido, rápido por todos los Estados Unidos. Y aunque parece algo vestido y muy educacional, muy inteligente, es algo macabro, es algo macabro. Trauman a nuestras hijas con respecto a la maternidad. Y la maternidad no es así. Sí, la maternidad es un bebé que llora. Sí, la maternidad es un bebé. Pero también la maternidad son instintos que se van a despertar. Es un amor tremendo. Díganme aquí. O sea, las mamás podemos estar que no podemos de sueño y queremos. Ya, ay, Dios mío. Ay, pero que volteen los ojitos y nos ven. Ay, me pongo muy emocionada porque ya no tengo yo bebé chiquito, pero conecto con aquel entonces y digo, es que son los ojos de Dios los que te miran. ¿Y a poco no es cierto? Se te resetea el alma y eso no les están diciendo a nuestras niñas. Eso no les están diciendo. Vas a conocer un nivel de amor tremendo. Vas a conocer lo que son las fuerzas que ni tú misma sabes que tienen. Oiga, cuántas madres, cuántos videos, cómo eso no se hace viral. Cuántas madres capaces de dar la vida nadando. Cuántas madres nadan sin saber nadar exponiendo su vida y no lo piensan dos veces para aventarse a esa piscina, a esa laguna, porque es el instinto que Dios te da. ¿De acuerdo? Entonces, la maternidad es una de las... Deformar la maternidad es una de las armas por excelencia que el diablo está utilizando para destruir a tu hija, a mi hija. La feminidad, ya te dije, mal llevada, que arrastra al feminismo o arrastra a la feminidad, donde te hacen sentir que tienes que ser perfecta, que tienes que estar todo en su lugar, todo perfectito, porque así vas a ser amada, vas a ser admirada, vas a ser aceptada. ¿De acuerdo? Dice Luna, así le pasó a mi hija. Cuando tenía 15 años, ella salió embarazada y así la apoyé. ¡Qué bueno, mi corazón! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mire, esto yo lo hago en mis talleres de maternidad. Yo les digo a las mamás que aún no han pasado por ese trago de que su hija salga embarazada, ¿verdad? Yo les digo, vamos a hacer ese ejercicio. ¡Ay, no, Lisa, no, no! ¡Vamos a hacerlo! Imaginen que hoy llega su niña de 13 años y les dice, mamá, I don't know what's going on, but I feel like I'm going to throw up. Las mamás de Estados Unidos me están entendiendo, les traduzco, mamá, no sé qué me pasa, pero siento como que quiero vomitar. Y entonces empieza, o sea, ¿qué harías? Les digo yo, ¿qué harías? ¡Ay, no, Lisa, no, yo me vuelvo loca! ¡Ay, no, Lisa, no, no! Y les digo, es bueno que hagamos ese ejercicio. Uno, le demostramos al enemigo, no me vas a asustar con el miedo, porque muchas madres viven en el miedo que sus hijas les salgan embarazadas. Y por ese miedo, no son efectivas al momento de educar. Entonces, quítese ese miedo. No sería cosa del otro mundo. Esa sería una bendición de Dios. Podemos cuestionar los tiempos, no sé, pero es una bendición de Dios. Entonces les digo, ok, piensa tú, ¿qué harías? ¡Ay, no, Lisa, es que la verdad yo creo que yo sí le meto unas cachetadas! Digo, a eso las quiero llevar. Y hoy, en este en vivo, también te quiero llevar a ti a eso, mi corazón. Hagamos ese ejercicio para que exploremos todas las posibilidades de emociones que podemos tener. Las digeramos, las masquemos, y si un día nos toca pasar por esa noticia, ya seamos señoras de nuestras emociones. ¿Sabes tú cuánta herida de rechazo hay en tantos jóvenes? ¿Sabes tú que la herida de rechazo está directamente ligada a la depresión en los adolescentes? Madres que rechazaron a esos jóvenes, madres, familias, tal vez ese joven ahora es tu nieto. Y ahora lo amas con el alma, y ahora darías la vida. Y ahora estás sufriendo porque tiene depresión tu hijo, tu nieto. Pero, ¿cómo reaccionaste cuando tu hija salió embarazada? Hagamos este ejercicio de decir, por si un día me toca, aunque tenga mucha rabia, aunque tenga mucha decepción, aunque sienta mucha tristeza, mi primera actitud va a ser abrazar. Abrazar a mi hija. Hacerla sentir que la amo independientemente de. Ya habrá momentos para decirle, mi hija, me sentí triste, me sentí decepcionada, yo no esperaba esto de ti. Habrá momentos, pero después, la vida es larga, no se preocupe. Pero para amar, el primer impacto es lo que cuenta. Así es que, haga este ejercicio. Y si le toca ese trago, diga, si un día me llegara mi hija, yo lo he hecho. Mi hija ya va para sus 19 años, pero igual yo lo he hecho. Yo digo, Señor, ayúdame. Si ese momento llega, abrazarla. Y que en ese abrazo no se note mi dolor, pero se note mi amor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estoy un poco dispersa, pero eso es una forma ya de combatir las trampas del diablo que pretenden deformar la maternidad. ¿De acuerdo? Mis corazones, saludo con mucho cariño a Bertita Mila Rojas. Hola, mi corazón. Platíqueme, Bertita, desde dónde nos está sintonizando. Ana Rosa, Angélica Sánchez, Iris Hernández. Hola, corazón. Dice Lunita, dice Luna, la nieta, mi nieta ya tiene 13 años y es una gran bendición en nuestra vida porque yo solo tuve una hija, tengo puros hombres. Exacto, mi corazón. Y cuando empezamos a ver, imagínese, cuántas personas han sido asesinadas a través del aborto que estaban destinadas para venir a traer felicidad. Sí, iba a ser un reto al principio, pero cuánta felicidad iba a traer ese mocosillo, esa mocosilla a esos abuelos, a esa mamá, a esa familia. Fíjese, cuántos propósitos de vida han quedado asesinados por la ignorancia y por jóvenes porque ellas están siendo copartícipes de esto, ellas están haciéndolo. Cuántos sueños, cuántas vidas han sido asesinadas por jóvenes que han sido deformadas en su percepción de lo que es ser mujer y de lo que es la maternidad, ¿de acuerdo? Mis corazones, me da mucho gusto, tenemos mucha actividad. Gracias, quedan unos minutitos de programa, pero por favor siga activo aquí, siga activa para que Facebook tenga para que se entretenga, para que sepa que las mujeres de fe somos y estamos presentes y hacemos nuestra voz escuchar a través de likes, a través de compartir. Me dice Gabrielita, gracias por el programa, está buenísimo. Saludos desde San Marcos, California. Saludos, mi corazón. No sé si San Marcos queda cerca, pero el próximo, no de este fin de semana al otro, voy a estar en una ciudad que se llama Norco, Norco, California, cerca de Ontario, Los Ángeles y voy a estar en un retiro de mujeres. Buenas tardes, hermanita, papá Dios me la bendiga, bendita sea, bendito a usted mi corazón. Saludos desde Brentwood, New York. Saludos, saludos mis corazones. Pues bueno, entonces, antídotos. ¿Cuáles son los antídotos? Formarnos nosotras como madres, trabajar en la estabilidad de nuestros hogares. Entonces, ¿cómo se hace eso? Me dicen, hermana, yo sí quiero, pero mi esposo es alcohólico, mi esposo es violento. Mire, yo no soy de la línea, por así decirlo, ¿verdad? Que Dios quiere que a usted le den palos y usted se quede ahí. ¿Ok? Sin embargo, tampoco soy de la línea de vive porque naciste para ser feliz. Soy de la línea que use su discernimiento y use sus herramientas llamadas ayuno, oración, sacramentos y Dios puede hacer prodigios y milagros en su esposo, en su matrimonio, en su hogar. ¿De acuerdo? Entonces, antídoto número uno para prevenir, para defender a nuestras hijas contra estas acechanzas del diablo, que crezcan en hogares estables, que crezcan en hogares donde la maternidad sea algo bonito, donde vean que tía está embarazada y mamá fue y le ayudó y le cocinó un pastel y le cuidamos a los otros niños y no renegamos porque muchachillos latosos, que sea un ambiente bonito, donde fácil no es, pero es una bendición. Mire, dice el Salmo tan hermoso, y serás como vid fecunda y tu esposa será como vid fecunda, mira, o sea, con racimos alrededor de su mesa. Los hijos es una bendición, es abundancia, es grandeza, nos abren puertas del cielo, imagínate, pero el enemigo que lo sabe mutila eso, para que no tengamos puertas del cielo, para que no tengamos momentos de felicidad, para que las madres nos cerremos a esa bendición de ser como vid fecundas. ¿De acuerdo? Primera línea de combate, un hogar estable, lleno de amor, con buena interpretación hacia lo que es la maternidad. Segundo punto de combate, de protección para con nuestros hijos también, nuestras hijas, una buena educación sexual, mi corazón. Habla con tus hijas de lo que es la sexualidad, habla con tus hijas de lo que es la maternidad, no tengas miedo. Pregúntale ya a tu niña chiquita, mi amor, cuando estés grande, y dile así, cuando estés grande, ¿cuántos bebés crees que tú vas a tener? Me dicen mamás, ay no, Lisa, no, ¿cómo le voy a preguntar eso a mi hija? Sí, porque de cierta manera, tú la estarás sanamente condicionando a que un día ella va a tener hijos, y que va a ser bonito, y que no le va a quedar en su mente una duda de que ella no va a tener hijos, porque desde chiquita escuchó que ella iba a tener hijos, y es algo bonito, es algo hermoso, es parte del desarrollo, tú le vas a enseñar eso a tu hija, cuando le hables de una sana educación sexual, cuando le hables de las maravillas de la maternidad, cuando la introduzcas a la maternidad a través de ayudar a una persona que esté embarazada, a través de dar un piropo a las personas que veas que está embarazada, mira qué bonita se ve embarazada, mira qué chula, ven, te vamos a decirle, hija, que se ve bien bonita, ¿de acuerdo? claro, me dicen personas, ay hermana, pero ni se ve uno bonita, se le pone a uno pescuezo todo nejo, me decía el otro día una hermana, toda hinchada, enseñémonos a ver la belleza más allá de lo que se ve, estás gestando vida, le decía yo a ella, gestamos vida, o sea, eso del nejo se nos quita después ya cuando se regulan las hormonas, pero imagínate la grandeza, la hermosura de crear vida, ¿quién? nadie más que la mujer, nadie más que la mujer, entonces línea de defensa y combate también, hogares estables, donde se valore la maternidad, donde haya estabilidad emocional, ¿de acuerdo? segundo, buena educación sexual, ejemplo de amor a la maternidad, ¿de acuerdo? y tercero, que tus hijas sepan, que aunque cometan lo que el mundo llame errores, tú vas a estar ahí, tú vas a estar ahí, que mamá está ahí, aquí está un canal, una página que dice Pro Vida San Gabriel, ay mis hermanos, Dios bendiga su matrimonio, su ministerio, ministerio, Pro Vida, seamos Pro Vida, desde nuestro comportamiento, seamos Pro Vida, desde nuestras acciones, no digamos que somos Pro Vida, ay yo estoy contra el aborto, pero critico a una joven que salió embarazada, no digamos que somos Pro Vida, cuando tampoco nos atrevemos, a vocear y decir, denuncio el aborto, porque es algo maquiavélico, es algo grotesco, es una aberración, es un asesinato, no, es que allá cada quien, yo no me meto, no, entonces no vengas a decirme que eres Pro Vida, ¿de acuerdo? Bueno, mi corazón, perdón, perdón y no perdón, dice en inglés una frase, sorry, not sorry, ¿verdad? Para aquellas personas que se hayan sentido confrontadas, agredidas, pero mire, ay de mí, ay de mí, si vengo solamente a sobarle el lomo, a que usted sienta bonito en este programa, ay de mí, tenemos también que ser valientes, anunciar y denunciar, y llamarle al pan pan, y al vino vino, y el aborto es una aberración, el aborto es el resultado de una feminidad distorsionada, de una maternidad, de una percepción de maternidad que fue corrompida, ¿de acuerdo? Mis corazones, se nos fue el tiempo de volada, o sea, mire, ya, uff, ya se nos pasa la hora, dice muy bueno, muy buen contenido, yo quedé embarazada a los 18, y ahora gracias a Dios, entrar a la UNAM, y bendito sea Dios, mi corazón, es que ve, es lo que le digo, no, no, las limitaciones están aquí, las limitaciones no se las pone un hijo, ¿de acuerdo? Yo al contrario, le digo, el hijo es el motor, el impulso, el trampolín, que tal vez Dios le está dando para lograr su propósito de vida, ¿de acuerdo? Bueno, mis corazones, Dios me las bendiga, recuerden que si hay esperanza y en Cristo victoria, defendamos a nuestras hijas, fortaleciendo una sana feminidad y promoviendo la maternidad. Bendiciones.